Bueno, hace unos minutos vieron a Marjorie de Sousa en sus primeras declaraciones, tras saberse que el examen de ADN que se le realizó a Sujito Matías confirmó lo que ella siempre dijo, que Julián Gil era el padre de la criatura, y la vimos devastada, desmoronada. Y cuando terminó esa primera parte, que dejó a todos impactados, ella dijo que tenía algo muy importante que comunicarle a Julián Gil a través de nuestras cámaras, Rona. Así es, ella quiso aprovechar nuestro espacio, cosa que le agradecemos enormemente, porque como yo siempre te digo, Mari, Al Rojo Vivo es el programa donde los artistas prefieren hablar y dar sus exclusivas. Y van a escuchar un mensaje que si yo me quedé con la boca abierta y se me cayó la mandíbula al suelo, no me imagino lo que va a hacer Julián Gil cuando lo escuche, y usted es la audiencia también, porque es un mensaje que verdaderamente es impactante. Vamos a escucharlo. Yo quiero hacer algo, Rona, y lo voy a hacer con el corazón. Yo quiero decirte hoy aquí, y ojalá te llegue ese mensaje, no como un ataque, porque no te estoy atacando, pero creo que es la mejor forma de llegar a ti. Yo hoy, públicamente, renuncio a tu pensión, renuncio al seguro escolar, y me hago completamente cargo de todo lo que pase con mi hijo, como lo he venido haciendo. Te dije que tenía tu cheque guardado, y te lo voy a entregar. Ya lo que ocurra, queda en tus manos si quieres firmar o no quieres firmar el acuerdo. Yo quiero paz. Hoy empiezo a sentir paz porque ya sabes que es tu hijo. Y lo sabías desde el día uno, no tenías que haber llegado a esto. Me emociona, porque yo soy hijo de padres divorciados. Mi mamá siempre se encargó de nosotros a nivel económico. Esa es la difícil decisión que has tomado aquí de hacerlo ante las cámaras. Pero creo que al fin y al cabo, lo que estás pensando es en el bienestar de Matías. Sí, totalmente. Y de su salud emocional. Y te quiero dar las gracias por haber parado tu horario de trabajo. Y si quieres decirle algo a la gente que te está viendo, creo que esta es una gran oportunidad para que lo hagas. Yo simplemente quiero que tomemos en cuenta el hecho de que hay situaciones en la vida donde estamos acorralados y donde los miedos nos atacan y nos paralizan, porque eso es lo que hace el miedo. Yo todo este tiempo no he dejado de pensar en lo mejor para esa criatura que Dios me regaló. Gracias a Dios tengo un buen empleo. Gracias a Dios tengo una madre hermosa que me ha ayudado a cuidarlo. Es horrible. Porque saliendo de la llamada quiero ir a verlo y abrazarme. Y pues no puedo porque no me lo dejan traer al país. Pero no me importa volar, agarrar un vuelo. A veces me voy solo 12 horas y estoy con él. Y creo que todas las mujeres, muchas mujeres han pasado por esto y no se tienen que quedar calladas. Algunas no tienen las posibilidades económicas o las posibilidades para luchar al cielo. Tienen ese terror y no sientan miedo. Están luchando por un futuro mejor para sus hijos. Están luchando por sacar adelante a sus hijos. Y a veces el defender los derechos de sus hijos no significa que seamos unas golfas, que seamos unas traidoras, que seamos las peores mujeres del mundo. Se acerca una fecha muy importante para los dos, para los tres. Y yo creo que sería bonito compartirla en familia. El cumpleaños de Matías que es el 27 de enero. Ojalá así sea. Te deseo la mejor de las suertes. Y gracias por la entrevista. A la verdad que eso le ha llegado al tuétano, a todo el que lo ha visto. Mira, yo tengo la piel erizada. Y realmente, yo personalmente estoy viendo una Marjorie que no estaba viendo antes. Que la veo de verdad humanizada. La veo genuina. La veo vulnerable. La veo como una madraza. Y verdad, y todas las personas que hemos pasado por un divorcio sabemos que eso es lo más horrible que hay en el mundo. Y que lo mejor es siempre tener paz y tranquilidad. Yo la aplaudo por tomar esa responsabilidad de ella hacerse cargo de su hijo 100%. Pero por el mismo lado, le digo a Julián Gil, oye, ya está confirmado que es tu hijo. Ella ha sido muy valiente en hacerte ese ofrecimiento. Pero tú como padre, tienes una responsabilidad moral de ayudar económicamente a tu hijo. Porque a ella le está yendo hoy muy bien. Y tiene una tremenda serie de Telemundo que viene por ahí. Pero quién sabe, la vida de los actores es muy volátil y muy insegura. Y ella en el momento...